Hace un año más o menos que su novia se embarcó Se fue con un marinero, apenado lo dejó Ahora vive en la cantina, bien borracho de dolor Ella gozando la vida, encantada del amor Hay sentimientos de amor, voy a sufrir Hay sentimientos de amor, voy a morir Si mañana o pasado le resulta por ahí De seguro que le cobra por lo mucho que sufrió Hace un año más o menos que sin ella se quedó Solo quedan los recuerdos que ahora le hacen padecer Hay sentimientos de amor, voy a sufrir Hay sentimientos de amor, voy a morir No llores chiquito, tú y yo nos vamos a papagayos Si mañana o pasado le resulta por ahí De seguro que le cobra por lo mucho que sufrió Hace un año más o menos que sin ella se quedó Solo quedan los recuerdos que ahora le hacen padecer Hay sentimientos de amor, voy a sufrir Hay sentimientos de amor, voy a morir Hay sentimientos de amor, voy a sufrir 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 Hay sentimientos de amor, voy a morir Hay sentimientos de amor, voy a sufrir